Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las 3 primeras cajas con el link de la descripción. ¡BEN BOYS! Y bienvenidos a un nuevo vídeo, como sabéis, tengo todavía unos pequeños problemas de eco, pero lo estoy solucionando creando la W de Tito William S. El problema es que ha quedado muy girada. Para todos aquellos que seáis nuevos, estamos en el episodio, creo, a ver, inventario, si escribimos aquí, buscar objeto y caja. Es el episodio número 15 de la caja extrema. Abrimos una caja de Counter Strike y con lo que nos toque tenemos que jugar un deep match completo. Siempre hay una especie de calentamiento porque la partida nunca te mete si dura los 10 minutos. Que sepáis que depende el arma que nos toque. El episodio completamente varía. Ha habido armas bastante tochas, como la caja extrema número 8. También estuvo la caja extrema número 1, que nos cayó un cuchillo. ¿Y por qué me pita Skype? ¿Qué quiere decir esto, chavales? Que en el último episodio jugamos con la Negev. Y para todos los que tengáis las ganas de ver alguno de estos episodios y decir, ¡Joder! ¿Qué le pasaría a Poker ahí con la P250 del episodio número 5? Me gustaría verlo. Simplemente buscar en YouTube caja extrema 2K 19 y el episodio, que es el 5, el 5, que es el 6, el 6, que es el 7. Ponéis eso en YouTube y os sale el episodio que vosotros queráis. El día de hoy vamos a abrir una llave de caja Chroma 2. ¿Por qué esta caja? Seguro que muchos de vosotros lo preguntáis. Muy fácil. En primer lugar, es la única caja de todas las colecciones del mundo que tiene un AK azul. O sea, la probabilidad de que nos caiga el AK es bastante alta. Nos puede caer una Desert Eagle, nos puede caer una MP7, nos puede caer una P250 y no me gustaría para nada que cayera una Negev. Abrimos contenedor, compañeros. Bienvenidos al episodio número 15 de la caja extrema. ¿Cómo avanza esto? Dime que es un cuchillarde. ¡Vamos! ¡Acaquita de risa! ¡Sí, señor! A ver, me la ha dado en reventado. 0, 9, 2. Bueno, esto es de lo más reventado que he visto en mi vida. Y aquí está. Nuevo nombre. 2K 19, 15. A aplicar etiqueta de nombre. Ven a mí, querida compañera. Hoy sí que lo vamos a gozar, lo vamos a disfrutar. Creo que es el primer episodio que realmente vamos a jugar con un arma que nos mola. No penséis que soy aquí el global que va dando one tap. No, yo soy de recoil la muerte a reventar. Pero al fin y al cabo, me alegro muchísimo de que me haya tocado la liado. He puesto, vale, es la 15. O sea, ¿por qué me decís que lo he hecho mal? Piedra, papel o tijera. Como siempre, jugamos una partida, nos metemos en deadmatch. Ojalá me dejen un poquito calentar y meten unos cuantos guantap. Mapita de train, me encanta. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que no vamos a jugar el mapa de train como mapa oficial de la caja extrema número 10 y 15. Se ha quedado de pie. La Oterrar. Hostia, pues que sí que me cuenta tú. Mapa de miras, ha cambiado. No me lo puedo creer. Déjame comprar el AK. Oh my nobis. Esta es la bestia. Caja extrema 2K19, episodio número 15. Bueno, me habría encantado calentar un mínimo porque vengo... ¿Cómo decirlo? ¿Voy a abrir esto en un deadmatch? No me lo creo. Madre mía, que lo hago. Tranquila, tranquila, amigo. Somos colegas. Vale, one tap. Fácil. Pero si he dejado ya de disparar. ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Pero qué pasa! Madre mía, perturbaos. Sois unos perturbaos todos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a caquita! ¡Ay, mi madre! ¿A quién? ¡Madre mía! ¡Qué racha de 7, por Dios! ¡Me estoy lefando ahora mismo! ¡Un saludito! Se me ha liado, se me ha liado. ¡Saludo, bros! Voy a grabar, os quiero. ¿Y qué vas a grabar? Caja extrema. Número 15, hermanos. ¡Con acá! Póker, 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 pero di los nombres de la parejiki. ¿De qué? De ziki, driki. Póker, me acaba de dar algo. ¡Ay, mi madre! Oye, ¿queréis que después del vídeo hagamos el amor entre todos o una orgía? Me apunto. ¡Hombre, cóchame, tontorón! No digas de este agua no beberé, ni este cura no es mi padre. Y ese culo podría revent... Estáis locos, si es que me hacéis estar fatal. Con la buena persona que soy yo. Vamos, chavales, me moté, un placer, ¿eh? Venga, venga, vaya bien. Vale, vale. ¡Increíble! Los perturbaos que me encuentro. ¡Ay, mi madre! Os lo prometo. Es una locura. Eso sí, la triple que me acabo de hacer también está... A la altura de la locura. Bueno, es que empezar un vídeo así... ¡Ya está! ¡Si lo tiene todo, chavales! ¡Ah, ya he fallado todo! ¡Uy, hostia! Cuidado. Uno tiene que haber... Eh, aquí arriba hay otro. No, no, me voy a hinchar, ¿eh? O sea, 18 bajas en 2 minutos 50. Estos son... Me puedo hacer 80 ahora mismo. Casi lo fallo todo. ¿Veis lo que os digo? Yo fallo muchísimo. Pero muchísimo a otro puto rollo. De recoil. O sea, soy un jugador que no es de... Mucho guantar. Más que nada porque mi aim no me lo permite. No soy tan buen apuntando como para ir tap a tap. Pero lo que sí que me he dado cuenta es que... De recoil... Se me da bastante bien el recoil. Sí que es verdad que... Pues eso, cuando la fallas por las fallas y ya está. Y... Tiene que venir otro por aquí. Bueno, vaya racha de comienzo. Gritando ahí en plan perturbados todos. Ahí. Bueno. Pico del loro. O sea, hola. Vale, me encanta quitárselo. A ver, es de muy mala persona, ¿no? Pero a veces la vida... Es así de malvada. Me han pillado por la derecha, tío. Ojo. Vamos. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Tiene que venir otro por allí. Otro aquí, del tirón. ¿Dónde estáis? Vamos. Necesito que vengan más, tío. Necesito esa típica partida de perturbados. Mira dónde hay gente. Me tiro. Bueno, día de vida. Casi me parto los tobillos sin enterarme, bro. Hostia, Konaka. Es que es magnífico, maravilloso. Pelíagudo, increíble, fantástico. Lo he matado, lo he matado. Bien. Todo lo que cuente. Como baja, me da igual que me acaben matando. Tampoco pierdo mucho tiempo. Y la vida, obviamente, en algún momento hay que regenerarla. Me la he hecho. Me la he hecho disconnected. Muy buena por tu parte, hermano. 28, 9. 28. Sí, sí. Llegamos a 60. Incluso podría hacerme 70 ahora mismo. Pero hay que darse caña. Venga, vamos. Ay, la ventanita. Mira que ha sido el único lado donde no he mirado. Punto de A y punto de B suele ser lo jolgorio aquí. Pues os habéis quedado sin calentamiento. Mirad que os mola siempre ese minimontaje. Tiene que haber otro por aquí. Y tiene que... Madre mía. Ay, mira que lo había hecho guay, tío. Viene uno. Vale. Me meto. Me meto del tirón. 3, 2, 1. No, los dos, no. Los dos, no, tío. Los dos, no. Fuck. Corran. Corran. 33. Oh, se me está yendo. Todo lo que había empezado en un principio de lujo. Se me está yendo a la puta, güey. Buena. Venga, vamos, vamos. Alguien tendrá que aparecer aquí. Bien. Alguien por allí, en corta. Lo hay, ¿eh? Eso es lo que os digo. 59 en 2. Se me va bastante de las manos con los recoils. Siempre he pensado que se me da bien hacer recoil. De verdad. O sea, tengo bastante medida... La... El disparo de las armas. Pero muchas veces te puedes poner a fallar. Y quedarte solo fallando, ¿eh? Es una locura. Ay, mi madre. Qué mala suerte, tío. Hostia, lo caga aquí, ¿o no? ¡Aaah! Lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo. No lo pillo. ¡Ah! ¿Lo habéis visto al fondo? Ojo, que tengo puntos dobles con Akakardo. Corre, que aquí lo pillo. Del tirón. Sacamos el Ak. Vale. Ay, me lo podría haber hecho yo. Nadie por la espalda. Hola. It hurts. Cuarenta bajas y me quedan tres minutos. Venga, va. Vamos. He fallado todo. El disconecte este no es nada malo. O sea, apunta bastante rápido y te revienta, tío. ¿Dónde está la peña? Vale. Veintitrés de vida. Es que si me dejan tanto caos yo ya con esta vida no puedo hacer. ¡Qué mal lo he hecho! Mira que había gente en la maldita ventana, en la dichosa. Cuarenta y dos bajas. Está todo lleno de gente aliada, tío. ¿Qué hace ese tío saliendo, vea? Es muy subreal lo que pasa. Otro por la izquierda. Bueno, bueno, bueno. Cuando usted quiera. Cuando usted quiera, pelecha. Ahí. Vale. Vamos. Bien. Más. Más, por favor. He fallado las primeras porque estaba en transparente. Tengo dos. Tengo dos fáciles. Bueno, solamente uno. Vamos a punto de medio, va. Hay que hacerla. 536 puntos. 536. Punto de A. Punto. Vale. Me meto, eh. Se me va. Se me va. Y tanto que se me va. ¡Ah! Reventado. 71 en no sé cuántos miles. Vale. Fácil. M4. Lo he pillado recargando. Me encanta pillarlo recargando. Muy buena. Escuchando. ¡Vamos! No más. No quiero más de esta distancia. Ya he tenido bastante coña. Bueno, a ver si me lo ponen así. No está el jodido. Sinvergonza. Madre mía. En la esquina. 52 bajas un minuto y medio. Ya puedo matar. Ya puedo matar si quiero hacerlo. Muchísimo. Vale. Punto de A. Ventana tiene que haber peña. Ventana tiene que haber peña. Venga, arriba. Lo tengo. ¡Oh! ¿Cuántos hay en punto de ahora mismo? Corre, titual. 55. Me lucro. Me lucro de esto. Vale. Casi me lo llevo yo. Fácil. Creo que tiene que haber otro en punto. ¡Ostras! En medio. 57 bajas. No me lo puedo creer. Que no me voy... ¡Novato récord, eh! Mirad que quería la AK para hacerme ahí la 70. ¡Qué malo! Ojo. Malo, pero a veces la suerte puede sonreírte. No sé desde dónde. Hola. ¿Desde dónde me han metido todo eso? ¿Desde dónde me han metido todo eso? El sinvergüenza. Vamos. 20 segundos. No lo voy a mirar hasta el final. ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Vamos a traer para allá. Venga. Bien. Este muerto. Muerto. Tiene que venir gente por la espalda. Por la derecha. Mínimo dos. Vale. ¡Ya está! ¡Se acabó, bros! No sé cuánto. Vamos a poner el boicenable. Uno. 64 bajas. Casi 70. La 70. ¡Eh! Un placer hermanos. Cuidaros. ¡Hola a todos chavales! Como siempre. Espero que os haya gustado episodio que de verdad tenía muchísimas ganas de hacer con un arma que habitualmente juego. Esto se nota al acabar la partida. Pero recordaros que el récord de bajas no es con el AK. Y si no recuerdo mal, buscar objeto creo que fue con una escopeta. Una de estas dos. Creo que fue la XM1014. En el mapa de Inferno me hice casi 70 bajas en plan 68-69. Pero igualmente era un arma que quería jugar. El mapa de miras no tiene nada que ver con el mapa de Inferno caché. Caché e Inferno son mucho más movidos. Puedes conseguir más bajas. Pero bueno. Episodio de la hostia en mayúsculas. Espero que os haya molado. Recordad apoyar los vídeos de Caja Extrema Muerte. Porque cuanto más apoyo tengan, antes vendrá el siguiente episodio. Mil besos para todos. Recordad que en la descripción tenéis los directos de Facebook. Que todas las tardes estamos jugando. Y la intro de Skin Club. La cual os hace un 10% de descuento en las tres primeras cajas. Solamente desde el link que compréis de toda la página. Nos vemos. Mil besos para todos. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!